Vamos a hablar de audífono ahora con Asusina Calvo. A ella le vamos a preguntar, le vamos a trasladar la pregunta de algunos pacientes que con respecto a estas lluvias se le han humedecido los audífonos. ¿Cómo se arreglan? Sí, casualmente hemos tenido bastantes problemitas, sobre todo con los audífonos retro, que por ahí la gente transpira mucho y si bien, viste, por más que evite la humedad, no hay forma. La gente camina dos cuadras, está toda transpirada y bueno, la gente generalmente ha venido con problemas de que el audífono no andaba. Hemos sacado el codito y generalmente los coditos estaban humedecidos. Es fácil el mantenimiento y usar desidratadores para guardar el audífono por la humedad. Sí, se usan esas bolsitas de salas, ¿no? Sí, han venido varios que dicen, no, no anda el audífono, o la pila sulfatada. Hay gente, lamentablemente, que no se lo sacan todo el día. Hay gente que sí, que descansa, se lo saca. Bueno, hay gente que trabaja, vive con el audífono puesto, entonces eso han tenido más problemas. ¿Pero la humedad llega al circuito integrado, digamos, al circuito electrónico o no? A través del codo, por el codito, lo que son retro, se humedecen. O sea, no es que ya se rompe, pero bueno, eso va filtrando y generalmente hemos tenido problemas. Bien, para ayudar a la gente del interior, para que no se tenga que venir para Córdoba, se le puede dar una clase práctica y muy rápida de cómo deben mantenerlo, porque muchos usan el alcohol, otros le meten desinfectante. ¿Cómo se mantiene el audífono ante este problema de humedad? Ante el problema de humedad, primero de todo, desconectar la prótesis. Generalmente siempre tiene agua, siempre. ¿Se ve? Se ve. Bueno, hay gente gran, mayor, por ahí no lo ve, pero bueno, que siempre consulte. Se llena la manguerita de agua, ya sea por la transpiración del oído o por la misma humedad de ambiente. Se desconecta del codo, se sacude bien, hay que sopla, que pase todo el aire, porque esas gotitas de agua impiden que el sonido pase. Y ver en el codo del audífono que no esté también con el mismo problema. Hay audífonos que son la rosca, hay que desenroscar, sacar el codo, y otros vienen con un tornillito, bueno, ahí ya no lo puede sacar él, tiene que traerlo. Bien, ¿la utilización del alcohol como desinfectante? El alcohol es para mantener la higiene por fuera, nada más, pero las prótesis se sacan, se sumergen en un vasito con agua, 10, 15 minutos y se seca. ¿Agua sola? Sí, o jabón neutro, pero con eso es suficiente. Y con eso mantenemos la vida del audífono. El audífono limpio, no el audífono, la prótesis. La prótesis. La prótesis, porque por ahí también, lo limpian por fuera, pero la cera se va metiendo adentro. Claro, está bien, queda claro, justo dijiste cera y tengo la pregunta de un televidente, el próximo programa te la formó, gracias. Nos vemos en el próximo programa. A Susana Calvo, AC Audiología.